Bueno, ahora sí ya tenemos audio, ahora sí ya tenemos audio, como les decía, estoy aquí en el hotel NH, si escuchan ruidos o algo, es porque estoy en el restaurante del hotel, todavía no me han entregado la habitación. Bueno, entonces, tenemos aquí simplemente lo que es el Libra UD, estamos esperando que el día de hoy sea un poco más relevante, y al llegar ahí, vamos a esperar en el marco de tiempo una hora el quiebre de estructura. Entonces, por el momento, esperemos que llegue para que quiebre la estructura. ¿Listo? Libra Yen, por el momento, lo vemos en un movimiento intermedio, no está ni en un punto bajo por acá, ni en un punto alto por acá, o sea que no pasa nada. Libra Yen está en un punto alto con posibilidades de empezar a caer. Miren que el precio llega claramente a esta zona, que fue la zona de quiebre, el precio va hacia allá, y es probable que comience a caer. Vamos a esperar un cambio de estructura en un marco de tiempo de una hora un poco más fuerte, y en un retroceso podríamos ver cómo reacciona el precio en este nivel. Bien, listo, entonces lo vamos a marcar aquí, simplemente vamos a trazar el pionache de contacto al punto bajo. Vamos a trazar también lo que es el Market Maker Order Black, aquí está, perfecto, conecta perfecto con el 78, y el precio cerrado más cercano es el 74,750, es un precio bien interesante que podemos revisar. Ahí está, vamos a trazar el precio llegué a esta zona, Libra Dólar, en un punto alto para empezar a caer también, vamos a esperar a ver este quiebre, si tiene algún tipo de retroceso, se pone interesante, marcamos exactamente lo mismo. Y miren lo importante de esto, cuando yo hablo del marco de tiempo diario, estoy viendo cómo en el marco de tiempo diario el 78 no es perforado, no es perforado, listo, entonces al no ser perforado el 78, me quito la vaina porque no, al no ser perforado el 78, en el marco de tiempo diario tiene posibilidad de empezar a caer, marco de tiempo de 4 horas, observa un posible quiebre, voy a trazar una línea de contratendencia, ahí está, por el momento la respeto, o sea que hay que tener mucho cuidado, hay que esperar a que la rompa, y en el marco de tiempo de 1 hora tenemos una línea de contratendencia un poco más débil, que ya es perforada y que posiblemente el precio vuelva a buscar. En ese orden de ideas me voy un marco de tiempo, ¿no es que creo que estoy justo al revés? No, está bien. Bueno, en ese orden de ideas, me vengo para acá a ver lo que es el order block pequeño, que es este espaciecito de aquí, y voy a esperar a que el precio regrese a esta zona para empezar a buscar ventas. Los que no tengo señalados, como ustedes pueden ver aquí, los que no tengo señalados, simplemente es porque no tengo ningún tipo de oportunidad, me puse otra vez porque vienen del hotel, porque no tengo nada claro en los que no tengo señalados, o están muy lejos, ¿sí? Aquí australiano dólar, posibles probabilidades, no sé, au de yen, este sí se encuentra interesante, posiblemente el precio comience a subir, llega a una zona del 68, del 78, perdón, y después de este nivel, el precio podría comenzar a subir, modo marco de tiempo más pequeño, en este marco de tiempo más pequeño, otra vez una línea de contratendencia, la cual ya es perforada, y lo que yo ahora tengo que hacer es esperar a que el precio, después de que empiece a ser alto o más alto, miren que este precio hace alto o más alto, retrocede a la zona del order block y explota. ¿Listo? Entonces, simplemente vamos a esperar, vamos a esperar a que el precio retroceda, a un precio más acá, posiblemente en marco de tiempo de 4 horas, y que tiene un hombro, cabeza, hombro invertido, para empezar a comprar, lo que es el oro, es un movimiento bajista bastante, bastante potente. Si ustedes revisan videos de hace tiempo ya, veíamos como, está esperando que el precio, después de esta zona, explotara aquí, y luego comenzar el movimiento de descenso, y ya lo empieza a hacer. En el euro yen, tenemos un movimiento posiblemente alcista, ustedes observan, si yo trazo el FIBO de arriba, o B, perdón, si yo trazo el FIBO, de abajo arriba, me marca la zona del 61.8, y si lo trazo desde aquí, me marca la zona del 78, o sea que los dos FIBO son válidos, voy a trazar uno acá más grande, voy a poderlo distinguir. En esta zona se esperaba que el precio rebotara, aquí hay un order block, el precio lo respeta, y simplemente vamos a esperar una línea de contratendencia rota, para empezar a comprar. Como podemos ver aquí, el precio tiende a romper la línea de contratendencia, se vienen buenas posibilidades, ahorita está haciendo un alto más alto, y es probable, que en algún momento haga un retroceso, y que ese retroceso, pues básicamente, venga, vamos a ver aquí, ya hizo un primero, vino a este order block, se aventó, vamos a esperar si este retroceso, el siguiente retroceso, es capaz de venir hasta acá, para tener una nueva posibilidad. Entonces, lo que voy a buscar aquí, es un arriba, abajo, este colorcito está bien, arriba, abajo, para poder comprar, listo, entonces lo dejamos así, el Eurogen con buenas posibilidades, Euro neozelandés, no tengo nada, Euro UD, no tengo nada, EuroCat, será una zona alta, donde posiblemente pueda comenzar a caer, yo tengo aquí marcado el order block, voy a un marco de tiempo más pequeño, y en este marco de tiempo más pequeño, lo que estoy esperando, es que esta zona, que se encuentra aquí, sea perforada, y luego retesteada, para empezar a caer, después de que en esa zona, tendríamos, como le voy a marcar aquí, algo bien interesante, marco de tiempo de 4 horas, con el cual pincel, tendría yo, línea de tendencia, una ruptura de un nivel de soporte, puede volver a ser resistencia, y en esta zona, donde conecta con este nivel, podría comenzar a vender, listo, es más o menos, lo que tengo en el EuroCat, Nueva Zelanda es dólar, marco de tiempo diario, está muy alto, Nueva Zelanda es cat, está muy alto, Nueva Zelanda es yen, está muy alto, y el último que tengo, es el cat yen, que tiene una bonita posibilidad, de comenzar a subir, entonces, tengo un alto más alto, vuelve a la zona del order block, 61.8, y ahora, lo que voy a tener que hacer, es tratar una línea de contratendencia, esa línea de contratendencia, posiblemente, ya tenga su ruptura, si, mirenla como hace su ruptura perfecta, y supongamos que aquí, para tener mayor claridad, ahorita está haciendo un alto más alto, entonces, básicamente, esperando lo mismo del EuroGem, vamos a tener un alto más alto, y ese alto más alto, posible retroceso, para empezar a comprar, listo, más o menos lo que tengo, entonces, cat yen, EuroCat, posibilidades de venta, si rompe, EuroGem, si retrocede, puedo comprar, Audegen, si retrocede, puedo comprar, LibraDolar, estoy esperando ruptura bajista, para empezar a vender, LibraCat, también estoy esperando aquí, miren que es importante, tener en cuenta todo esto, hay muchas opciones, de nosotros comprar o vender, pero siempre vamos a los marcos de tiempo, más grandes, está en una zona de sobrecompra, donde posiblemente, el precio, comience una caída, si yo traigo un Fibonacci, del punto alto al punto bajo, voy a encontrar aquí, muy simple, una zona de order block, bien interesante, que conecta casi perfecto, con el 78, donde el precio reaccionó, me bajo un marco de tiempo, más pequeño, y lo que voy a hacer, es esperar una ruptura, como está sucediendo aquí, voy a esperar, que el precio vuelva, hasta el blog, y cuando llegue ahí, voy a ver que posibilidades, hay de empezar a vender, el libro es importante, el 34, 750, que hay que tenerlo en cuenta, para tomar buenas oportunidades, y LibraUD, pues como les decía, simplemente está en una zona de venta, va a esperar, que llegue un poquito más arriba, para cuando entre al order block, buscar, quiebre, en la, en la contratendencia, y entonces ahí, si empezar a vender, como se los he explicado siempre, lo que nosotros esperamos, es que pues llegue a las zonas, quiebre y retestee, ese es nuestro sistema, listo, entonces ahí están las zonas marcadas, que estoy esperando, para esta semana, al final, no terminan siendo muchas, pero, importante aquí, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oportunidades, que tengo vistas, por el momentico, entonces, pues es lo que tengo, de momento también, aprovecho para decirles, que TradingView, está en, en promoción, para las personas, que quieran, aprovechar, para tener la plataforma pro, poder hacer buen backtesting, y todo esto, pues ahí está, una buena oportunidad, ahorita con 60% de descuento, muy muy bueno, que bueno, nosotros como empresa, también, vamos ahorita, a tener nuestra semana, de promociones, para que no se la pierdan, y vamos a tener buenas promociones, en nuestro, en nuestras membresías digitales, nos han preguntado, sobre si los entrenamientos presenciales, van a tener algún tipo de descuento, por el momento, no lo tenemos contemplado, pero, pero, ha sido, anteriores años, el entrenamiento presencial, el que ha tenido descuento, ahorita, la que tiene descuento, va a ser la membresía, de, digital, del digital lobby, y lo que vamos a tener, es un entrenamiento virtual, un entrenamiento virtual, que es completo, es como si fuera un entrenamiento presencial, pero es virtual, a un precio más económico, si, entonces, no es que el presencial, esté en descuento, sino que el entrenamiento, se va a hacer de manera virtual, y obviamente, pues, el costo es mucho más reducido, listo, para que tengan en cuenta, Natalia, ahí está creando un correo, para enviar a toda la base de datos, para que les llegue esta información, a ustedes, y bueno, ya saben, ahorita nos encontramos, aquí en Medellín, último entrenamiento presencial, de la ciudad de Medellín, y el único que nos termina quedando, es el de la ciudad de Cali, si, que empieza el 14 de diciembre, y vamos hasta el 28, o hasta el, está, empieza el 14 de diciembre, Cali, 14 de diciembre, y vamos hasta el 19 de diciembre, listo, que sería el último entrenamiento del año, y ya con eso, finalizamos, y nos veríamos, ya el próximo año, con las nuevas fechas que se vengan, ya que programemos nosotros, el año completo, esperemos que no haya pandemia, que no destapen, ninguna lámpara de aladino nueva, para que no se desaten, cosas, como las de este año, y bueno, entonces, ahí nos vemos, ya saben que compartan ese video, para que más personas lo puedan aprovechar, que vean las oportunidades del mercado, y que vean siempre el trading de una manera simple, esto no va a ser rico la noche a la mañana, hay que estudiar, pero, si se puede lograr, entonces, nos vemos entonces, en una próxima, y el miércoles los espero, en Facebook Live, a las 9 de la mañana, ahora vamos a cambiar el horario, Facebook Live, 9 de la mañana, para que se conecten, si ya no es a las 8, sino a las 9 de la mañana, listo, para que todas las sesiones, tienen el mismo horario, listo, entonces, nos vemos, mi nombre es Andrés Zúñiga, de TagTrade, un saludo para todos, y chau, chau.